Hola que tal amigos del Perío del Mundo Nos encontramos en una nueva aventura más Aquí en el distrito de Huacar Hoy conoceremos el museo zoológico El de repente donde está un extraño Maíz tallado con tecnología desconocida Nos encontramos con Jeffrey Brannon Un amigo de aventura Jeffrey, ¿Dónde estamos en una nueva aventura? Claro, Babi, hoy día un nuevo video para el canal Babi Trujillo En Youtube Invitamos a la gente a que puedan unirse A que puedan seguir el canal y darle su like Y su comentario, ¿no? En la bandeja de comentario Comenzamos con esta nueva aventura de investigación, amigos En el recreo zoológico El de repente Nos encontramos con Don Fortunato Tiburcio Que es el dueño y fundador De este recreo Tiburcio, acá tiene una historia Muy bonita Nos comenta que en este sector, en esta parte Del trapiche Se ve con una especie de espíritu ¿Dónde está? Bueno, sí Muchos lo han visto el duende Una vez se iba a ir bailando Entraba por acá Entraba ahí la puerta Y la señora corrió, abrió Pensando que el bagacero Alguien ha entrado Abre la puerta Y el chiquito estaba observando En el cilindro Con ojos grandes ¿Qué haces acá? ¿Por dónde se entra? Le requinta dos metros Y el minso Y el minso dio la vuelta Y se metió por debajo De los paneles A seguir la sequita Seguramente a salir Y corrió a traer una linterna No lo encontró ¿Era el duende? El duende, sí Son morenitos Y después mucha gente Que me veía también Allá donde estaba el morir Me llamaban No importa Los duendes están ahí Y van bañándose Otro que estaba paseando Allá en las cataratas También Hablajado Estaban bañándose O sea Es factible que existe Yo quiero verlo Pero no puedo Mucha gente lo ha visto Solo se representa Ciertas personas Sí, sí Mucha gente Amigos Aquí es donde se ve Los duendes Aquí es donde se ve Los duendes Es un trafiche Muy antiguo De la época colonial Más de 300 años Aprecio Bueno, está cerrada La puerta Pero Estamos tratando de grabar Miren Todo antiquísimo Debe espíritus Duendes De este sector Miren amigos Miren amigos Esta es una chorimoya Antiguasa Donde vivían los duendes A los 100 años Es de molino ¿No es cierto? Este es de trigo Para moler Es para moler Granos Miren amigos Está muy bonito Cuando está en Huáquer Déjenme una vueltita Aquí en Huáquer No sé si se acuerdan Por el año 50 Sí Hay un talco En papel Un talco En papelito En bolsitas Con picadillo Sí, sí Con perfume Una hidráulica Este es un trapiche Pero Antiguo 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 Con agua El peso de agua No el peso más Porque tiene ahí Unos cajones Claro, claro Se llena Y también se neve Y se transmite A mucha velocidad Acá Al piñón Y este piñón Lo reduce Al otro La catalina Porque es más grande Miren Es un león Callado Ahí Por los ojos Sí En perfecto Así En contacto Con la piedra Acá Va A este lugar Esto Acá Moliendo Se echa jugo La mitad La mitad De jugo Prestito Y mitad De agua limpia Y un paquete De hierbas Cedrón Hierba Luisa Limón O naranja Un solo hervor Se convierte En guaraco Al día siguiente Se trasija Y se acostumbra A los palmerales Del guaraco Con pollitos A tomar Como una chicha Y va ya Este Subiendo Degrado Acá viene Directo Allá Y de acá Se trasija Los palmerales Para guardar bien Ahora Este es de Cobre Es muy antiguo Todito es cobre Este es De la Antiguo Es una olla De cobre Muy antiguísimo Miren amigos Reliquia Pura historia Aquí en Huácara Hay monos También Las monitas Comenta el palpa Muy bien Esa es la famosa Lechuzas Esa es la lechuzas De aquí De Guánico De acá De Guánico De Guánico Miren Miren Las lechuzas Amigos Están durmiendo De día duermen Y de noche Cazan De noche Cazan Miren amigos Este es la guachua Es el pato De las lagunas Sí De lagunas Miren Y estos son los pequines Estos tres Pequines Y bueno Los patitos normales Y la guachua Miren Se caen De las alturas De los cerros Y acá De Huaca De Huaca Sí Se caen Y no lo pueden criar Me lo traen Ya Y le dejaré Lo cuyo Lo protejo Esto es el búho Es carnívoro Carnívoro Y aquí En los Andes Se le considera Como mala suerte Mal agüero Dicen Sí Pero es su Pero es su Canto Es su Solo que así llora Así llora Ahí está otro Aquí está otro El otro está por ahí Camuflado Hay cuatro Está camuflado Por ahí con la piedra Ahí está en la piedra Sí Sí Miren Se mimetizan Mentiras Qué mala suerte ¿Eh? Mala suerte Mentiras No Para mí es buena suerte Nada más que cuidarlos Tratarlos bien Y te cantan Tú Miren amigos Don Tiburri También tiene Un pequeño museo Donde hay cosas Intercoloniales Prehispánicas Artesanías Hay de todo Miren Hay cobre Hay oro Antigüedades Miren Miren Rápido Hay piedras También curiosas Por acá Las chilenas Las chilenas En sus 20 Baxa Mi bisabuelo Y me contaba La historia Y han quedado Sus azucareras En chilenas Cucharas Candelabras Miren Han trabajado Muy bien Sus armas De piedra Todo tipo De armas Sus cerámicas Mensajes Y esto fue Encontrado En Pachurara Cuando Íñigo Ortiz De Zúñiga Vino un visitador Fue a Tres A Kingos Les invitó A repoblar Huacas Entonces De Zinca Y esto es El parto vertical Mira La desesperación De la mujer Manos al pecho En cuclillas Toda su parte íntima Convulsionada Por gravedad Sale el bebé Entonces es muy importante Esa técnica La están utilizando Actualmente En las maternidades Miren Amigos Todo lo que se puede Apreciar Hay cráneos De cráneos De cráneos O sea La guía Tiene un efecto Místico Acá está la guía Antiguo Yo lo hice Con cilindro Con toda la plancha Cosas descartables Tarritos de cerveza Todo y funciona Con leña Miren amigos Miren este maíz Pero bien detallado El maíz ospío Miren De pura piedra Amigos De pura piedra Lesado Miren Miren Un poco Es un poco extraño Miren Qué tecnología Ha llegado Una destrucción Tan detallado Que se notan Todavía Los granos Interiores De pura piedra Amigos Extraño Y esta es la cosa Más rara Que vamos a ver Aquí En el museo Y es considerado Suerte Esto don Tiburcio También para ustedes Suerte Si Si Esto Miren amigos Encima del recreo El de repente Nos ha comentado El señor Tiburcio Que hay una cara Tallada De inca En la montaña Y miren Eso es Voy a un poco Señalar Para que identifique Aunque la cámara No es tan profesional A ver Esto es la orejera Esta es la boca La nariz Y la cara Y arriba La corona Una cara De inca Tallado O de pre-inca También puede ser Déjenos En la cajita De comentario Qué rostro Ven ustedes Amigos Les doy de cuenta Que un inca Y hay muchos tesoros En este sector Porque hay Bastante Guaqueo Realmente De mucha gente Que ha venido De muchos cazadores De tesoros Que han venido A buscar El tesoro Del inca De Huacar Amigos Miren dónde está Y es una montaña Enorme Así Como de Marcahuasi Y otra de las teorías Es que también Hay varios investigadores Que dicen Que estas caras Estos cuerpos Tallados Estos brazos Tallados Gigantes De 100 De 200 metros De estatura Son gigantes Petrificados De la antigüedad Qué opina Usted Amigos Miren Esta piedra Mide mínimo 100 metros De alto De ancho De 50 60 Voy a retroceder Para que vean La magnitud Teb